Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Aniversario de UTI Pediátrica, Hospital Regional de Encarnación. Desafíos, emociones. Muy buenos días a todos, gracias por venir y acudir a la invitación. Estamos muy felices, está feliz el departamento y por qué no decir, está feliz todo el Paraguay por este un año que está cumpliendo hoy la terapia pediátrica. Los desafíos, los obstáculos, ¿qué se superaron? Empezamos con muchísimo miedo, eso no puedo mentir, porque es un desafío muy grande cuidar a un niño, sabiendo que toda una familia está esperando un buen resultado. Pero gracias a Dios tuvimos el acompañamiento de todos, de los directivos, de la séptima, de los directivos del hospital, de la gobernación, del Ministerio de Salud, de personas que no me quiero olvidar de nadie, pero nos ayudaron muchísimo. No nos sentimos solos en ningún día. ¿La cifra, doctora, de 12 años? Hasta hoy, 186 pacientes atendidos acá en la terapia pediátrica de todo el departamento, también así de todo el país. Tuvimos pacientes del Chaco, Boquerón, Casa Pá, Canindeyu, Misiones, Pilar, y así. ¿Qué necesidades nunca terminan de ser? ¿Atendidos 186 pacientes? Atendidos 186 pacientes. ¿Cuántos se salvaron? Y tuvimos menos del 10% de que no tuvieron la suerte de salir de alta. ¿Es muy baja? Muy baja, gracias a Dios. ¿Cuántos llegaron a fallecer? Si podemos mencionar estas. 11. 11. O sea, ¿es un buen promedio dentro de los malos o es el mejor promedio, digamos? Es mismo, porque normalmente se espera una mortalidad en la terapia pediátrica del 10%, pero es menos. ¿Los casos más graves que atendieron, doctora? Los casos más graves son los casos respiratorios siempre. Sí, y niños que esperan mucho para consultar. Esos son la mayoría de los casos que necesitan una terapia pediátrica. ¿Una respuesta? ¿Dotora, por las necesidades? Necesidades de medicamentos, por lo general, siempre nos provee el ministerio. No así de insumos descartables, como ser guantes, pañales, alimento para los padres, así también leche para los niños. Esos son las más faltas. Eso es lo que siempre falta, sí. Al ser la única uca pediátrica del interior, siempre reciben muchos niños del interior también, ¿verdad? Sí, muchísimos niños del interior de todo el país. ¿Dan abasto o se tienen que derivar? No, no. Hubo casos en este un año, hubo tres pacientes que se derivaron a la capital nuevamente por la falta de lugar. Pero están pudiendo dar, entonces... Sí, sí. Muchísimas respuestas. Doctor, feliz. Felicidades también por este desafío, ¿verdad? No, la verdad que sí. Buenos días para todos. Gracias a los compañeros de la prensa por venir. Realmente felicitar, ¿verdad? En este día del niño, a todos los niños en su día, ¿verdad? Darles esta oportunidad a ellos. Y en nombre de la doctora Lourdes, quiero felicitarle, como se dice normalmente, a ella por llevar adelante este gran equipo, ¿verdad? Y en nombre de ella, a todos los profesionales que están trabajando acá en la UTI pediátrica y así también a todos los compañeros que no son directamente funcionarios de acá, pero que están apoyando también. Para nosotros, día histórico. Día histórico por aportar algo a la sociedad también, al público, a la gente acá en Itapúa y a nivel nacional, como dice la doctora Lourdes, donde que lastimosamente muchas veces no podemos dar el abasto, pero esos 186 niños que se salvaron o que ingresaron acá son niños que no tuvieron que viajar a otro lugar. Así es que para nosotros, muy agradecidos con todas las personas que de alguna u otra forma dieron el apoyo, su granito de arena, empujaron para que esto salga adelante. Así es que nosotros, más fortalecidos que nunca, íbamos a seguir apoyando esto para, no solamente para seguir, sino para ir creciendo también. Sí, creció. Dieron un reconocimiento a Xmalco, si puede por favor mencionar en qué colaboró el exgobernador en su momento de... Bueno, hay que entender que toda esta obra, primeramente, es una obra encabezada por la gobernación desde... desde el... en su momento era gobernador el doctor Johnny Xmalco. Y bueno, y todo también el equipamiento, el mejoramiento, todo lo que es la parte de infraestructura. Todo eso, el reacondicionamiento fue aportado por el gobernador Itapúa. Y bueno, y así para hacer un sinergismo, ¿verdad?, con el Ministerio de Salud, quien aporta todo lo que es la parte de medicamentos, personal de blanco, totalmente nuevo para este lugar. Son incorporaciones totalmente nuevas para este lugar en lo que es médico, enfermería, personal de apoyo, ¿verdad? Entonces, nosotros, sinceramente, muy agradecidos con... con... con todas las autoridades, realmente, que siempre están haciendo... apoyando lo que es la salud pública, ¿verdad? ¿Para resumir, sí, ese aporte, a fin, ese... esa fecha del gobernador Xmalco en su momento sería imposible? No, claro que no, ¿verdad? Porque uno de ellos, lo que más se necesita es la parte de infraestructura, ¿verdad? Y siempre estamos en colaboración con ellos, ¿verdad? ¿Qué importante es la gobernación, no? ¿Cómo? ¿Se previene duplicar las ganas? No duplicar, sino mejorar, ¿verdad? Mejorar, crecer en un porcentaje importante, ¿verdad? Tenemos el espacio físico, es cuestión de reorganizar una infraestructura, mejorar algunos lugares y tratar de crecer de 8 a 12 camas, el pedido y el que constante estamos hablando con la doctora Lourdes también, y por las necesidades, ¿verdad? Y bueno, en eso estamos trabajando y ojalá se pueda lograr. ¿De hecho se aumentó de 4, pasó a 8, verdad? De 4 camas intensivas y 4 intermedias, por todas estas necesidades que tuvimos, tuvimos que incorporar personal de enfermería de otro lugar, de acá del hospital, para tratar de crecer en estos tiempos que hubo tanta necesidad. Tuvimos casos de cuadros respiratorios, COVID, y bueno, también en esta época de frío, donde hubo una necesidad real, y bueno, tuvimos que crecer de 4 camas que teníamos intensivas a 8 camas, ¿verdad? Para tratar de paliar en Álvora. Gracias. El diálogo con la doctora Lourdes, justamente jefa de la unidad de terapia intensiva, y el doctor Walter Benítez, director del Hospital Regional de Encarnación, se probó un aumento a 12 camas, 8 actualmente son las que están funcionando aquí, 186 pacientes salvados en este año, 11 de ellos perecieron, y bueno, el esfuerzo también por seguir manteniendo y aumentando y fortaleciendo la unidad de cuidados intensivos pediátricos aquí en la región sur del país, para atención de niñez de todo el país. Ahora mismo está internado un niño de la comunidad Nivacle de Boquerón, Chaco Paraguayo, que vino un poco aquí a ser atendido en Encarnación. Una información para todos los seguidores, muchas gracias.